Este edificio fue diseñado por Genaro de la Fuente Álvarez en 1944, entre las medianeras de una manzana de la Praza de Compostela. Significativa es la solución de Bow Window, que constituye una de las primeras muestras locales de esta tendencia. El mirador trapezoidal aporta sobriedad a una fachada que gana en horizontalidad por las franjas a modo de alféizar bajo las ventanas. El portal se sitúa a un lateral del edificio rompiendo su simetría, haciéndose el comercio con la importancia de la planta baja. Dos pilares sencillos rematan la entrada. Tras el letrero de sucursal asegurador actual, todavía pueden verse las antiguas letras Antonio Conde e Hijos, del comercio de la época.